Poco a poco se van conociendo los momentos de horror que vivieron decenas de migrantes liberados, como ustedes recordarán, la semana pasada por el ejército mexicano en Tamaulipas. Uno de ellos, que estaba prácticamente condenado a morir, contó cómo se salvó de la muerte conquistando el paladar de los Zetas. Ese salvadoreño, quien no quiso dar su nombre por seguridad, tiene un desgarrador testimonio. Fue condenado a muerte por los Zetas en Tamaulipas, cuando intentaba llegar a la frontera de los Estados Unidos. Lo que vio fue aterrador. Yo vi muchas personas ahí que les quitaban los dedos, por pedazos se los iban quitando cuando la familia no mandaba el dinero. Él mismo estuvo a punto de ser asesinado, pero gracias a que les cocinaba pizzas a los criminales del cártel, lo dejaron vivir. Testimonios como este podrían contar los 77 salvadoreños indocumentados, que formaban parte del grupo de 165 inmigrantes liberados por el ejército mexicano la semana anterior. Habían sido secuestrados por los Zetas en el municipio Gustavo Díaz Ordaz, en Tamaulipas. Estaban tratando de trasladar a estos compatriotas y centroamericanos hacia los Estados Unidos. En este momento el grupo está siendo interrogado en la Ciudad de México y se espera que sean repatriados en las próximas horas. Para Cierre de Edición, Eliana López.